Televisión y Movimiento Auditorio, Viernes de Samaritana en Oaxaca, esta costumbre que tienen los habitantes de este gran estado, seguramente usted ya lo conoce y está disfrutando en este momento de las ricas aguas que por todos lados obsequian tanto los propietarios de comercios, de instituciones educativas o bien de instituciones de gobierno. Una gran tradición que se preserva y que continúa en Oaxaca. El Viernes de Samaritana, MVM Televisión no es ajeno a este tipo de actividades y si usted gusta darse una vueltecita por las instalaciones aquí en Belisario Domínguez 1200, lo invitamos a que venga a disfrutar de estas ricas aguas y nieves que ofrece MVM Televisión. Nosotros Auditorio iniciamos Espacio Ciudadano en punto de las 12 horas del día, pero le recuerdo que a partir del próximo lunes 27 de marzo nos movemos un poquito en el horario, ya no iniciaremos a las 12, empezamos 11 y media de la mañana y concluimos a las 12.30. Así que esté usted muy pendiente porque a partir del lunes 27 de marzo nos movemos en el horario, nos recorremos y empezamos un poquito más temprano. Auditorio, en la emisión de Espacio Ciudadano del miércoles pasado, pues le documentábamos esta situación que conocimos en el fraccionamiento Villas-San Miguel. Una situación que nos lleva precisamente en base a una denuncia que hacen habitantes de comunidades cercanas y de la Villa de Etla en el sentido de el escurrimiento de aguas negras que genera el fraccionamiento Villas-San Miguel. Cuando nos adentramos un poquito más, pues nos vamos dando cuenta de que no es únicamente esta situación la que provoca problemas en la zona, sino que hay todo un mundo de corrupción detrás de este tema y los que están pagando las consecuencias son precisamente estos hombres y mujeres que con esa necesidad de vivienda, pues adquirieron un crédito, un crédito por cierto costoso, con intereses elevados, porque hay que recordar que todavía cuando se construyó este tipo de viviendas, pues se aplicaba este sistema de veces salario mínimo y bueno, pues la gente que adquirió las casas estuvo pagando y pagando y pagando y jamás ha visto disminuido el adeudo que tiene, por el contrario, se fueron incrementando los costos de estas viviendas que en algunos casos se los ofrecieron como de alta plusvalía y con posibilidades de crecimiento. Hoy seguimos con este tema porque de verdad urge que lo atiendan. Hay muchas autoridades involucradas que conocen de la situación, se les han mandado oficios, se les ha requerido por parte de los vecinos la atención a estas demandas y ¿qué cree? Que hay omisión, hay desatención y por supuesto se permite que el problema siga creciendo. Han transcurrido cinco años y no sabemos cuántos más van a transcurrir. El caso es de que urge que se le ponga atención inmediata a estas situaciones. Por eso que hoy tenemos como invitados a los representantes del fraccionamiento Villa San Miguel. Le presento a José Javier Luna Mendoza. Él es presidente de este asentamiento, de esta unidad habitacional. Bienvenido, José Javier. Muchas gracias por la invitación. Les agradecemos que nos hayan tomado la oportunidad de poder expresarnos en estos medios. La verdad que hay muchas formas de hacerlo que lamentablemente hay veces que dañan a terceras personas y el fraccionamiento no quiere ser parte de un daño a otras personas. Lo que queremos es y le exigimos que se nos dé un trato digno como seres humanos, como lo marca nuestra Constitución. La verdad estamos celebrando un aniversario que no se puede pasar, que es la creación de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y que nosotros estemos viviendo con todas las violaciones de toda la Constitución. Lamentablemente ha sido un hecho trágico y que muchas personas fallecen por ese tipo de malestar, ya que muchos continúan pagando sus casas. Sí, qué situación tan lamentable. Y déjame usar esta expresión, José Javier, porque realmente es lamentable lo que están ustedes viviendo. Son personas que adquieren una vivienda, una vivienda con créditos, créditos hipotecarios, con bancos, con el Foviste, con el Infonavit, o a través de estas mismas constructoras y que, por cierto, no han terminado de pagar. Y mira nada más la situación en la que les entregan las viviendas sin ningún tipo de servicio. Vamos a estar abundando con este tema, José Javier. Pero antes, auditorio, le presento también a Irma Martínez Rivera. Ella es suplente del tesorero del fraccionamiento Villa San Miguel, Irma. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amables por recibirnos. Hombre, gracias a ti. Y también nos acompaña Julián Hernández Ruiz, tesorero del fraccionamiento Villa San Miguel. Julián, bienvenido. Gracias por la invitación, gracias por el interés. Agradecemos esta oportunidad de manifestar esta inquietud y, sobre todo, una inconformidad que tenemos. Muchas gracias. Hombre, no tiene nada que agradecer. Y, por supuesto, que tenemos interés en el tema porque ustedes son afectados, pero también hay terceras personas afectadas. ¿Por qué no empezamos? Hace cinco años construyen ese fraccionamiento, ¿verdad? Este fraccionamiento tiene más. Alrededor del 2004 empezaron las obras. ¿Por qué? Empezaron a entregar las primeras casas. No estaban al 100%. Su casa la empecé a recibir aproximadamente en diciembre del 2004. Desde el 2004, estas casas, pues, fueron vendidas en su tiempo por la constructora Geo. Geo Hidalgo se denominaba en ese entonces. Y nosotros siempre teníamos la inquietud porque, lamentablemente, los pueblos a veces ponían una lona, un letrero que decíamos que no se nos iba a otorgar el agua, que las agencias no iban a otorgar agua a este fraccionamiento. Y, pues, nosotros platicábamos con Geo que qué tan cierto era porque, pues, se nos hacía raro que construyeran algo y que las empezaran a vender si estas construcciones eran parte de, o eran estudiadas por parte del Infonavir, autorizadas por Conagua, que no iba a haber ningún problema. Y, pues, resulta de que, pues, empezamos a llegar y las, toda el agua era suministrada por pipas en un principio. Entonces, usted se puede imaginar qué costoso es surtir agua por pipa, un fraccionamiento de 1,081 casas. Y en ese entonces, pues, era el auge, eran casas nuevas. Y, este, la mayoría de gente que compraba, pues, estaba viviendo ahí. Entonces... Y se van precisamente porque hay necesidad de tener esta vivienda, ¿no? Exactamente. De ya no seguir pagando renta. Sí, sí, exactamente. Muchos que llegamos a adquirir una casa, y más si es la primera vez, pues, llevamos seis, siete años rentando. En mi caso, fueron siete años que duré rentando una casa. Y, pues, sabe uno que no es para uno mismo, sino no puede uno hacer remodelaciones ni nada. Y lo que busca uno es un patrimonio. Claro. Porque, más que todo, pues, principalmente cuando llegamos de afuera, lo que buscamos es alguna parte donde podamos tener un patrimonio para los hijos. ¿Qué es lo que se piensa al final? Y, pues, lamentablemente, pues, nos vemos con la sorpresa de que, pues, todo lo que se nos prometió, todo lo que se nos dijo bajo el contrato de compra-venta, pues, todo ha sido violado. No ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades. ¿Qué desilusión, Irma, cuando adquieres una vivienda de este tipo, como dice José Javier, pensando en el patrimonio para ti, para tus hijos, y te das cuenta de que, pues, no tiene esas bases tan sólidas como tú lo creías cuando haces este compromiso? Así es. Y, además, compromiso a largo plazo. Es muy lamentable que a estos años, bueno, pues, no hayamos despertado, que hayamos pensado que todo se va a solucionar y se va a solucionar, y en lugar de solucionarse estamos quedando como un fraccionamiento fantasma. Mucha gente ya no vive, las casas están deshabitadas, y los pocos que estamos, pues, estamos sufriendo, pues, de todo. Aguantando. Bueno, estamos aguantando porque son nuestras viviendas en un lugar donde queríamos que nuestros hijos crecieran, que estuviéramos lo mejor posible, pero resulta que salió, pues, mal. Porque, aparte de, como usted lo acaba de mencionar, en lugar de que la vivienda vaya disminuyendo, pues, nuestro crédito va aumentando. Entonces, esperemos llegar a los años que nos dieron para seguirlos soportando, porque año con año se va a incrementar. Y si tú la quieres vender o la quieres traspasar, pues, la gente no se va a interesar, porque una vez conocedora de toda esta situación, pues, simple y sencillamente no representa un atractivo para alguien ir a vivir en estas condiciones. 2004, nos dice José Javier, se empiezan a construir las primeras viviendas. Ha transcurrido ya muchísimo tiempo, desde aquel entonces, ¿no? 12 años. 12 años.